Hasta el momento lo hemos contabilizado, llevamos 47 robos, en la razón de 7 años. Muchos robos de chapas del techo, de todo lo que es cielo raso, herramientas de mano, máquinas de soldar, boquetes en la pared. Cansados de los sucesivos robos, los empleados de una fábrica de puertas, ubicada en De los Rusos al 3300 de Barrio Los Bulevares, reclaman mayor presencia policial. En el último hecho, los delincuentes se llevaron las chapas del galpón, aprovechando el feriado de Navidad. La verdad que sí, para la situación que estamos viviendo hoy, que hay poco trabajo, tratando de mantenerse, no suspender gente, hoy tener un costo de las chapas esas, afrontar el gasto de 30 mil pesos, se nos hace directamente imposible. Estamos trabajando a cielo abierto, como quien diría. No obstante eso, estamos rogando que no llueva, porque son todas máquinas trifásicas, peligro de electricidad, ¿cierto? O sea, una llovina ya directamente es exacto, no puede trabajar. ¿Cuál es la situación en la zona, con las demás fábricas? Mira, la zona, directamente tierra de nadie, fines de semana largo, no queda nadie, zona fabril esta, se ve que la policía, no sé si anda o no anda, aparentemente no, porque con el trabajo que nos han hecho a nosotros en las 22 chapas esas, tenés más de medio día de trabajo, lo cual contamos que en razón de 7, 8 horas, un móvil nunca pasó. Estamos hablando entonces de una zona liberada. Exactamente, es una zona liberada, porque hablando con vecinos, exactamente tienen los mismos boquetes en las paredes, también robo de chapas.